Agrega es una federación de repositorios de objetos digitales educativos formada por todas las comunidades autónomas. Dicho de otra manera, es una plataforma donde encontrar objetos digitales para el uso de la actividad docente. Vamos a aprender cómo hacer búsquedas en Agrega. Al acceder a Agrega, en la parte superior derecha, encontramos un cajetín para realizar búsquedas. No tenemos más que escribir aquello que queremos buscar, bien mediante una palabra o una expresión. Podemos elegir el idioma del contenido, es decir, el idioma de las actividades que se mostrarán y podemos decidir si buscar en todo Agrega o solo en el nodo de la comunidad autónoma de Castilla y León. Completado el cajetín, no tenemos más que pinchar en Buscar. La página de resultados nos muestra aquello que hemos buscado, el idioma en que hemos hecho la búsqueda y el número de resultados que nos ofrece, pudiendo variar pinchando en el desplegable. Podemos mostrar 10, 20, 30, 40 o 50 resultados. A la vez nos indica si hemos hecho la búsqueda en todo Agrega o solo en el nodo de Castilla y León. Y nos sugiere otras posibilidades de búsqueda, sobre todo en el caso de que no haya aparecido ningún resultado en la búsqueda. Los resultados se muestran a continuación y todos tendrán el mismo formato. Una pequeña imagen, el título, una serie de iconos que nos indican el tipo de objeto que es. En este caso, esta rueda dentada nos indica que es una aplicación que además tiene texto y que tiene sonido. Podría haber otros dos iconos, uno referente a si es una imagen y otro referente a si es un vídeo. También nos ofrece información sobre la valoración. En este caso, este recurso está sin valorar, pero aquellos profesores que hayan utilizado este objeto pueden emitir su valoración y ésta irá apareciendo aquí en forma numérica. Nos informa luego del área curricular al que va destinado, el nivel de agregación, del que hablaremos más adelante. En este caso se trata de una secuencia didáctica y del tipo de recurso. Para tener más información de esta actividad, podemos pinchar bien en la imagen, bien en el título o bien en ver más. Una vez que hemos pinchado en el título, nos aparece la ficha completa de esta actividad. Nos aparece otra vez la imagen, la valoración y nos da una breve explicación. Nos permite la posibilidad de hacer comentarios. Nos permite la posibilidad de enviar una referencia de esta actividad a alguien mediante el correo electrónico pinchando en este icono. Se despliega esta ventana en la que aparecen un montón de redes sociales o espacios colectivos en los que poder compartir este recurso. La lista es muy amplia, con lo que sería muy difícil no encontrar aquella que utilicemos habitualmente. Nos ofrece información sobre la actividad, los mismos iconos de antes, el tamaño, el idioma en el que está realizada la actividad, la licencia, de forma que también nos indica de esta manera el uso que podemos hacer, los autores y los destinatarios. Más abajo nos encontramos con información sobre cuántas veces ha sido previsualizada esta actividad, consultada, descargada o enviada. Y tenemos dos opciones, descargar o previsualizar. Si pinchamos en descargar, la actividad se descarga en nuestro ordenador y podremos utilizarla en todas las ocasiones que queramos sin necesidad de estar conectados a internet. Pero antes de descargarla, puede resultarnos interesante previsualizar la actividad para decidir si es de nuestro agrado. En este caso no tenemos más que pinchar en previsualizar y la actividad se iniciará. Se despliega la actividad en una ventana nueva y podemos realizarla para ver si nos interesa. Cerramos la actividad y por último nos permite volver a los resultados de búsqueda, volver a la página en la que nos hacía un listado de todo lo que había encontrado o pasar al objeto siguiente.